Sherman, en recuerdo, fue un caballo magnífico segmental, Sherman. 1400 metros, la distancia a recorrer, el estado de la pista es bueno. Van a ser siete los participantes de esta carrera para Potros y Potras de dos años. Las nubes que amenazan esta mañana, otoñal del hipódromo de Azarcedola. Los participantes que ya están en torno a los cajones de salida. Participantes que les presentamos con Serpepo, el número uno. Artesa con el número dos. Sol Dijin, mantilla tres. Kirilovich, el número cuatro. Labros, número cinco. Rilke, número seis. La Bopería, mantilla número siete. Este es Álvaro Gómez, Jorge Orcajada, José Luis Martínez. La playa en la check. Escuchando al preparador Guillermo Aiz Correta. Este es Rafael Guayas. Ahí tenemos la izada de bandera. La bandera azul ya está arriba. Los siete participantes. Ahí tenemos los dividendos. Labros, el número cinco, a uno setenta. Artesa, mantilla dos, a tres en noventa. Ahora Labros y Artesa, los dos favoritos para conseguir la victoria en esta primera carrera. Que en breve ya va a dar comienzo. Tenemos el primer premio de José Luis Martínez, que monta el número uno, Serpepo. Está corte, preparados. Se da la salida a la primera carrera, premio fiel nacional. Serra, en mil cuatrocientos metros, con siete participantes. Y toma la punta de blanco, el número tres, Sol Dijin. Uno de los favoritos. Sol Dijin se pone en primera posición. Le sigue el número cinco, Labros, el principal candidato. Por el interior, de blanco y verde, el número uno, Serpepo. Por fuera viene Artesa. Detrás de Artesa vemos galopar el número cuatro, Kilovic. De verde, el número siete, La Bopería. Y cerrando el grupo, el número seis, de Rilke. Agrupados galopan los siete participantes. Con Labros, el favorito, en primera posición. Que discute esa primera plaza. El número tres, Sol Dijin. Primero Labros, segundo Sol Dijin. Tercero, Serpepo. Cuarto, Artesa. Quinto, La Bopería. En sexto lugar, el número cuatro, de Kilovic. Y cierra el grupo de participantes. El número seis, Rilke. Van a desembocar en breve la recta final. Últimos 500 metros. Con Labros, el favorito, en primera posición. Primero, el número cinco, Labros. Segundo, el número tres, Sol Dijin. Tercero, el número dos, Artesa. Cuarto, el número uno, Serpepo. Por fuera viene progresando. Ahora se abre para rematar el número cuatro, de Kilovic. Por el exterior de la pista. Intenta encontrar huecos por el centro. El número siete, La Bopería. Aguanta Labros por la calle uno. Primero, Labros. Últimos 350 metros. Labros en primera posición. Segundo, Sol Dijin. Labros, Sol Dijin. Se van a jugar a la victoria. Labros primero. Segundo, Sol Dijin. El número siete, La Bopería. Ganó el favorito. Ganó Labros. Lo hizo fácil de punta a punta. Y entrando en meta, dejándose llevar. Sin ser exigidos los últimos 200 metros. Solo el jockey, Jorge Elcajada, tuvo que acompañarle. Magnífico Labros. Era el favorito. Fue rumor en su debut, en su primera carrera. Quedó quinto. Hoy, en su segunda actuación. Confirmó las expectativas que en él se tienen. Que tiene en la cuadra catalogado como un buen caballo. Bueno, pues ya su segunda carrera. Ha dado muestras de ellos. Ha ganado. ¿Y cómo? Lo hizo muy fácil. Con la monta de Jorge Elcajada. Este caballo entrenado por Mauri Delcher. Propiedad de la cuadra, dos M's. Ahí tenemos de salida. Fue el último en entrar en los cajones. Salía, partió por el cajón más exterior. Y tenemos a la izquierda en la imagen. Junto con Sol Dijin, discutieron la cabeza del grupo. Y tal cual marcharon, tal cual llegaron. Primero y segundo. Labros y Sol Dijin. Martesa progresó por fuera. Finalmente es tercera. Y la bopería. Uno de los debutantes. De verde y negro que no lo hizo nada mal. Finalmente quedando cuarta. Ahora la victoria incontestable. Del número cinco, Labros. Que gana fácil por cinco cuerpos de ventaja. Y ahí tenemos a Labros. Y la ficha del jockey de Jorge Elcajada. Que suma doce victorias en este año 2012. Doce sobre unos redondos, actos. Sobre cien carreras hasta las disputadas. Porcentaje fácil de deducir. Doce por ciento. De victorias sobre montas realizadas en lo que va de año. Hay que apuntar ese número. Cinco, Labros. Primer número. Primer rígito para la composición de la apuesta quíntuple. Plus. Ahí tenemos la entrada. Meta del número cinco, Labros. Fácil. Segundo llegó el número tres, Solvigin. Tercero el número dos, Artesa. Cuarto fue el número siete, La Bopería. Ahí tenemos a Labros. Con el jockey de Jorge Elcajada regresando victorioso hacia el recinto de ganadores. Yokey, caballo, los triunfadores de esta primera cada repetición. Esa toma bonita siempre, esa perspectiva interior desde la pista de dentro con la cámara car. En el momento en que Elcajada le comienza a exigir, comienza a rearle y responde el caballo. Se va con facilidad dejando atrás y abriendo cada vez más hueco sobre el resto de participantes. Solo tuvo que rearle y apenas 100 metros. El resto, ya dejándose de bar, fue suficiente para entrar en meta. ¡Ganador! Y les ofrecemos el orden de llegada provisional de esta primera carrera del premio Cría Nacional. Ganó Labros. Mantilla número cinco con la monta de Jorge Orcajada. Segundo, Solvigin. Número tres con José Luis Borrego. Tercero, Artesa. Mantilla dos con Julián Grosjean. Siendo cuarto, Lavopería. Mantilla siete y la monta.